Gracias. O de las diversas situaciones sociales que están en cierne. Inicio preguntándole precisamente con relación a estas candidaturas independientes y sus aspiraciones. Y para este periodo próximo 2024, don Saúl aspira a lanzarse nuevamente a lo que es la presidencia de la República. Bienvenido, don Saúl. Gracias, Edna, Ricardo, todo el equipo que con ustedes laboran en este momento, a los oyentes, a quienes nos van a ver en redes. Pues gracias por la oportunidad. Con relación a tu primera pregunta, debo decir lo siguiente. Cada vez más y de forma más evidente y descarada se vienen cerrando los cauces de la participación democrática. Es más, cuando aparentemente había la posibilidad de que se estuviesen abriendo, la legislación lo que viene es obstaculizando la posibilidad de esas candidaturas que popularmente se le conocen independientes, pero que se llaman de libre postulación desde el punto de vista legal. Esta última reforma en la que participan los partidos políticos tradicionales representados en la Asamblea, la Comisión Nacional de Reforma Electoral y los magistrados del Tribunal Electoral han puesto una serie de condiciones todavía aún más caóticas para quienes aspiran a dichas candidaturas por la libre postulación. Y esto lo que nos están indicando a nosotros es que están apuntalando la vieja partidocracia de siempre e incluso con elementos que podrían llamarse nuevos, pero que siguen siendo de la misma estirpe en función tanto de su pensamiento económico como ideológico, es decir, el modelo económico no liberal, la falsa expresión democrática y la defensa de los intereses de las élites económicas en Panamá. Y en ese sentido debo manifestar que incluso cuando usted empieza a revisar todo este mamotreto creado para las candidaturas independientes encuentra toda una serie de problemas. Voy a poner algunos ejemplos que creo que así se entiende mejor. En un circuito plurinominal o nominal o no plurinominal para que pase de 10.000 electores, el candidato por libre postulación tiene que contratar un CPA, un abogado, tiene que contratar, llevar contratos especiales para efectos de que pueda administrar, digamos de alguna manera, los recursos que en su momento se le van a asignar, que son muy pocos, pero además lo que pueda recolectar en materia de financiamiento. Esta situación no se le pide a los candidatos de los partidos políticos tradicionales, por ejemplo, el financiamiento público electoral es mayoritariamente en este periodo electoral a los partidos ya tradicionales y constituidos que para el tema este de los candidatos por libre postulación. Entonces, esta es una realidad que viene cerrando, reitero, el espacio para la participación, por un lado. Por otro lado, el proyecto que nosotros hemos abanicado, y digo nosotros para no quedarme en mi persona, ha sido un proyecto de orden colectivo. A mí me tocó asumir una responsabilidad en el periodo pasado, que fue ser el candidato por el Frente Amplio por la Democracia a la Presidencia, y en ese momento hubo todo un debate en las estructuras que correspondían, incluyendo el movimiento social en el que pertenecemos, y solo así fue como yo pude asumir esa responsabilidad en ese momento, y esto tendría que pasar por esa misma discusión para ver en qué podemos aportar nosotros. No hay ambición personal como otros que yo quiero ser, yo soy, yo, 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 que es un yo, yo permanente, sino que se trata de un concepto colectivo del trabajo que realizamos, y en ese sentido, pues, estamos primero inscribiendo el Frente Amplio por la Democracia en este momento, que su son dicho sea de paso. Una vez más, queremos aprovechar esta tribuna para denunciar el fraude de lo que fuimos objeto, que nos robaron el 2%, presentamos las denuncias concretas a la Fiscalía Electoral, y hasta hoy eso no se ha revisado, ni siquiera se ha procesado, con lo cual se muestra que aún presentando las pruebas, llevándose a los fiscales electorales, pues, simplemente esto no se quiso ventilar. Saúl, sería, sería, sí, disculpe ahí, Saúl, para hacer docencia precisamente del tema del 2%, porque mucha gente se queda, se ha quedado con la película de los resultados, y de en función de esos resultados, quién sobrevive y quién no. Expliquemos un poco este tema del 2%. El 2% es la cantidad de votos que puede sacar el candidato a presidente, el candidato a alcalde, diputado, representante de corregimiento. En el caso de estos últimos, se suman, pues, todos los alcaldes, por ejemplo, que tú tuviste candidato en todos los distritos del país, todos los diputados que tenías candidatizados en las distintas circuitos del país, y todos los representantes de corregimiento. En el caso nuestro, en particular, en el caso de diputados y de alcaldes, es donde teníamos el 2%. Hay actas donde los jurados de mesa allí decidían quitarle los votos al FAP para cuadrar las actas, eso está escrito. Es más, me comprometo contigo y con la entregarle un estudio que hicimos nosotros de esta situación, que fue con lo que presentamos la denuncia, y nada de esto se ha llevado a la justicia electoral, lo cual muestra claramente que en esta situación hubo un fraude en el caso del 2% del Frente Amplio por la Democracia, e incluso bien cuestionado estuvo el tema de los candidatos a la presidencia, que uno de ellos anunció que iba a impugnar y después simplemente no lo hizo. Pero el 2% puede sacarlo, el candidato a presidente, los candidatos a diputados, en una sola franja, todos los candidatos a diputados, todos los candidatos a alcaldes, en una sola franja, o de los representantes de corregimiento en una sola franja. Y en el caso de diputados y alcaldes, nosotros no tenemos duda que teníamos el 2%. Desgraciadamente no se ha querido ver esta situación. Y además, ahora que iniciamos a reinscribir el FAC, no ahora, sino en diciembre del año 2000, en diciembre del año 2000, las reglas del juego del Código Electoral eran una, y ahora que la cambiaron, pretenda hacerla de orden retroactivo, violando la Constitución, porque la Constitución establece qué normas se pueden hacer de orden retroactivo. Y en el tema electoral no existe la causa que establece el orden constitucional para que la misma se haga de orden retroactivo. ¿Eso qué trae a colación en el caso del Frente Amplio por la democracia? Los plazos fatalísimos que se han puesto en función que si de aquí a diciembre de este año tú no tienes toda la firma, ya no puedes, aunque la consiga después de diciembre de este año, ya no puedes competir en el torneo del 2024. Por eso digo que se vienen cerrando los cauces, ¿no? Sí, ahora, Saúl, pese a ese escenario un poco negativo que nos dibuja o que nos expone con relación a los obstáculos que encuentran en el camino los independientes, observamos cada vez más personas que se atreven, que se suman a ir, como quien dice, a lanzarse a ese proceso de cara a las elecciones 2024, figuras que era impensable que iban a dar ese paso, pero que han tratado de salir de esa zona de confort, que han incluso dejado o van a dejar las redes de cuestionar y decir, bueno, vamos a ver yo del lado de allá, no quedándome del lado de, viendo los toros desde la barrera, vamos a ver qué puedo yo aportar, cómo puedo yo hacer verdaderamente esas transformaciones a este país, porque si no nos sumamos, Saúl, ¿de qué nos sirve quedarnos de este lado criticándolo todo? Hemos visto semanas de protestas y protestas que realmente con lo que pasamos de la pandemia sabemos en el hueco que caímos económicamente hablando, y las afectaciones terribles, sobre todo para el sector de la construcción y usted no me dejará mentir, ahora incluso se está anunciando estas futuras protestas por el tema del veto al proyecto 808 que tiene que ver con el tema del combustible, y eso más adelante pues quisiera su opinión al respecto, pero yendo por el hilo conductor de lo que usted señala, de esos obstáculos que usted ve, ¿le quita a Saúl la esperanza o las ganas y la voluntad de seguir intentándolo y por supuesto sumar a más personas a que cambien esa idea y ese pensamiento de que el independiente no me va a resolver lo que sí me resuelve un político tradicional que está acostumbrado precisamente al clientelismo y a traerme a mí el sí o la bolsa de comida y por eso lo mantengo allí. ¿Qué opina Saúl de esto? Fíjese, nosotros hemos apostado en nuestra ideología, en nuestros conceptos políticos, en nuestra lucha, porque la liberación del pueblo, de su liberación social y de perfeccionamiento de la liberación nacional no depende de individuos en realidad ni de partidos políticos, depende de la organización y la capacidad que tenga el pueblo para la transformación que tanto anhelamos. Todos anhelamos un mejor país, todos queremos mayores oportunidades, todos aspiramos a tener una educación pública como corresponde, salud, es decir, las condiciones materiales de vida que dignifiquen la existencia de los seres humanos en este país. ¿Cuál es el problema y nuestra desgracia? Nuestro problema y nuestra desgracia radica en quienes nos están gobernando, tienen un libreto. Voy a hacer el corte histórico, los últimos 32 años después de la invasión para no irme más atrás porque este cuento es desde 1903, pero hace 32 años de invasión en este país que se prometió una supuesta democracia, aquí hay un grupo, un selecto, muy selecto que se ha enriquecido de los erarios públicos, de las cosas que no son comunes a todos, que son del Estado y que obviamente ha creado una sociedad desigual. Nosotros hablamos de democracia en un país donde hay, por ejemplo, más del 57% de la población económicamente activa en la informalidad del trabajo y eso no lo produjo el COVID. COVID es hace dos años. Hace dos años cuando usted revisa la estadística del INET, los excluidos eran o los cuentapropistas eran el 47%. Ahora subió un 10% con el tema del COVID. ¿Qué ocurre con los bajos salarios? Estos bajos salarios existen desde 1903 hasta aquí. El salario mínimo que se luchó en 1959 era de 50 centavos. ¿Cuánto es el salario mínimo hoy? La distribución de la riqueza en Panamá estamos en el sexto país del mundo, tercero, segundo de América Latina donde hay peor distribución de riqueza. Eso no lo creó el COVID. Y así podemos ir pasando lista. Fíjense cómo está la educación pública, la salud pública. Nótese las necesidades que hay en vivienda para la población. En fin, entonces las cosas fundamentales para el desarrollo humano, aquí no lo resuelven quienes no han gobernado y quienes no han gobernado. Los mismos PRD, Argonfista, Cambio Democrático, Partido Popular, Modirena, todo ello revuelto, después salen de ahí sacando partido, tres más, es la misma gente en su propio ambiente y naturalmente eso no tiene ningún sentido en función de las necesidades que la mayoría tienen. Ahora, usted atinadamente dice que hay un entusiasmo de alguna gente que está aspirando por la vía de libre postulación. Bueno, esa gente solo tienen hasta el 31 de julio, estamos a 6 de junio, para poder inscribir con todos los requisitos que ha puesto el Tribunal Electoral. Situación que no tiene ningún otro candidato de la partidocracia. Eso van a esperar sus congresos, van a su primaria, sé que la hacen o el dedazo y los maletinazos y demás y son candidatos. El que no se inscribe aquí al 31 de julio no puede ser candidato por la libre postulación. Pero además, cuando se encuentre con un mametreto como así de decretos, mientras los estudia para poder inscribirse, se va a encontrar con una dura situación. No es tan fácil. Ahora, yo creo que el pueblo tiene que seguir luchando, organizándose, concientizándose y buscar un cambio real en la sociedad nuestra. Estos requerimientos, Saúl, habrá quienes lo entiendan y seguramente habrá una respuesta para ello y dirán, bueno, es que estamos trabajando en función de la transparencia, de que no solamente el aspecto de una organización en una candidatura, sino también en los fondos y demás. ¿Se fue la mano en pollo en esa intención de transparencia? Fíjate, aquí la transparencia nunca ha sido tal, Ricardo. Te invito a ver los números que presentaron los candidatos presidenciales en la elección pasada. vas a ver donantes, éramos seis, si mal no recuerdo, en cinco de los seis los mismos donantes. Pero, ¿qué pasa? Hay campañas que podía, la campaña presidente dice, puedes conseguir donación hasta por 10 millones. Pues, yo presenté, si mal no recuerdo, 55 mil dólares, que fue lo que pude conseguir en donaciones. Los demás eran millones para arriba. Eso es lo que estamos obligados a declarar. El mismo día de las elecciones, la plata que corra ahí no es obligada a declararla según la norma del Tribunal Electoral. Lo que pasa es que cuando uno se mete en este código profundamente antidemocrático, electoral, y todos los decretos que se legisla, en realidad ahí están todas las formas de evadir por un lado y de poder seguir lo que estamos viendo, el clientelismo. Eso, eso todos los conocemos y no hay forma que se legisle algo que ayude a cortar el clientelismo. Y cuando se legisla algo, se dejan las puertas abiertas para que pueda ocurrir lo que ya digo. La plata que se mete el día de las elecciones, no hay que reportársela a nadie. Y allí es donde corren los maletinazos, los carros, los boxes, en fin, que se conoce que no vale la pena perder el tiempo. Escribiéndolo, pero que todo el mundo es testigo de lo que está pasando. Entonces, eso no puede ser llamado democracia. Nosotros lo que tenemos en ese acto es un acto clientelista que al final las élites que invierten en esas campañas se benefician de contratos, de concesiones y así sucesivamente una serie de cosas que no son comunes a todos y que finalmente algunos, unos cuantos pocos son los que se benefician de la supuesta democracia que tenemos. Yo creo que hay que buscar sí hacer un país más justo, un país en el que todos podamos tener vida digna y solo eso puede conquistarlo. No lo que ya no ha gobernado por 32 años y antes, sino por nuevas fórmulas que podamos encontrar desde el pueblo. en conclusión y para pasar a otro tema don Saúl, no veremos nuevamente a Saúl en el ruedo político con aspiraciones presidenciales. Fíjate, te lo reitero de nuevo, la decisión de la vez pasada no fue mía, es más, si hubiese sido personal quizás ni la tomo porque en verdad de forma individual Saúl Méndez no representa más que a su persona. Lo nuestro es un proceso de orden colectivo y debatiremos y discutiremos en torno a ese tema en particular pero ahora estamos concentrados en tratar de terminar de inscribir el FAF. Luego de eso podrá discutirse candidaturas y demás. Antes es imposible discutir eso porque si no tenemos el instrumento que va a postular entonces tendríamos que ver la posibilidad de candidatura de libre postulación que para que tengas una idea quien pretende ser candidato de libre postulación a presidente tiene que recoger la misma cantidad de firmas como para hacer un partido político. ¿Te das cuenta? Entonces tú recoges eso vas a una candidatura supongamos que no ganas que es lo más probable que ocurra entonces esas 40 mil 42 mil 49 mil inscritos o firmas que recogiste simplemente se fueron por ahí mismo. Así que esas son las condiciones que se dan. Es un enredo. Ahora Saúl aprovechando como siempre dice Edna optimizando el tiempo que pronto se nos puede venir encima a acabar esta posición que hay en cuanto al subsidio del combustible que han planteado dentro de una serie de puntos que moviliza la intención de protesta ¿en qué se basa? Se basa en algo sencillo se basa en que es insoportable lo que está ocurriendo es decir tú tienes un carro Edna también y miles de panameños tienen un carro que antes llenar el tanque te podía costar 40 50 dólares y que hoy te estás costando casi 50 pero cuando tú ves tu salario tú te das cuenta que no se corresponde con esa realidad el gobierno lo que se le ha planteado claramente es que tiene que regularizar esto como ya se acaba de hacer ahora en 395 para el sector del transporte colectivo y algo algún otro sector pero que tiene que en realidad llevar eso al resto de la gente y todavía 395 es muy alto para los salarios que tiene la gente mira para que comparemos el precio del combustible con los salarios el año pasado en diciembre la señora Doris Zapata que es ministra patronal del trabajo y el señor Cortizo promulgaron un decreto en el que realmente de los casi 40 salarios mínimos que hay en Panamá revisaron algunos algunos sectores con dos centavos tres centavos y al resto no le ajustaron el salario entonces cuando tú ves esto tú sabes que los salarios no compensan el costo de la vida y no sólo por el incremento de combustible ahora sino por el costo de los alimentos medicamentos ustedes han debatido eso también que los precios están tirados por las nubes y que naturalmente esto está agobiando a la población y por eso el asunto es que esto no se aguanta más y de allí la demanda de que el gobierno haga qué cosa que pueda regular este problema o paliarlo en función de los impuestos que cobra por cada galón de combustible que se da para poder apoyar a la población pero fíjate hay algo interesante en este tema y en ese concepto que tú acabas de plantear de subsidio cuando se trata de que va a ser transferido recursos del estado a los pobres al pueblo entonces hay una campaña contra eso de forma tal que o están manteniendo a la gente o le están regalando etcétera que no puede ser así pero la transferencia que hace el estado a la población que llega a una parte importante de ella en distintas formas son infinitamente inferiores a la transferencia que le hacen al poder económico ustedes tenían una entrevista hace poco que estaban discutiendo ahí transferencia de recursos del estado que son los impuestos que los ricos en este país no pagan a mí me lo descuentan del salario estoy seguro que todos los salarios se lo descuentan del salario según el 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 pago del impuesto sobre la renta el pago del ITVMS que es al consumo y demás pero a quienes hacen negocio entonces a ellos les buscan forma de transferirle y a eso no le llaman subsidio tú sabes cómo le llaman incentivos pero son transferencia de los recursos del estado al que más tiene entonces esto hay que discutirlo también por eso nosotros propusimos en aquella campaña que tiene que grabarse los ingresos de las riquezas porque no se pagan impuestos en este país y es necesario que los ricos paguen impuestos para poder tratar de buscar el equilibrio en la parte social que no es lo que se ocurre entonces todo el que quiere invertir ahora en el concepto no liberal ya no es el discurso aquel de que el empresario coge el riesgo y por eso acumula el capital que explota de la mano de obra ya no ese es el discurso ahora quieren inversiones garantizadas y esas inversiones garantizadas es que no paguen impuestos es que se le den toda clase de canonjía para que ellos puedan invertir entonces está trastocado el modelo capitalista o el sistema capitalista de tal naturaleza que lo que pretenden ahora es que el estado le garantice ganancias no cobrándole impuestos e incluso como los contratos leoninos que se firman como los del corredor o otro tipo de concesiones donde establecían condiciones que había que garantizarle ganancias o el estado pagar las mismas entonces se han roto las reglas del huevo en ese sentido en otro orden de ideas hace un momento traímos en el feedback digital el el anuncio con relación a una propuesta del aumento de la edad de jubilación y si me gustaría conocer la postura de Saúl frente a esto ya escuchamos algunos comentarios en las redes que no se han hecho esperar en desacuerdo con este aumento de la edad de jubilación para salvar a la caja del seguro social que comentar que comentario que opinión Saúl le merece esta posibilidad de que esto se llegue a concretar más de lo mismo tú y yo Ricardo quizás quienes podemos ser contemporáneos en nuestras edades sabemos que esta es la misma receta de siempre reformas paramétricas en vez de estar discutiendo por ejemplo en este país cómo mejoramos la seguridad social para los ciudadanos se trata de salvar una institución matando a los asegurados porque todos sabemos que primero llegar a la edad de jubilación es un problema segundo el mercado laboral en el que nos agitamos la mayoría de los trabajadores de este país sabemos que con las nuevas reglas del juego de que usted tiene 40 años y lo despiden de su puesto de trabajo es un problema volver a conseguir un empleo por un lado la inestabilidad en los contratos de trabajo gracias a la reforma al código de trabajo los bajos salarios que se dan en este país a la masa trabajadora en términos generales entonces prácticamente aquí lo que le están diciendo a usted es lo que nosotros denunciamos desde el año 2005 y antes es trabaje más pague más y muera rápido bajo esa filosofía naturalmente aquí no se está haciendo política pública para las personas sino para los intereses del poder económico si nosotros queremos enfrentar la realidad del seguro social tenemos que discutir claramente un plan nacional de desarrollo que permita generar empleo en sectores sensitivos sector primario de la economía que es el agro con el agro industria sector secundario de la economía la industria en términos generales que nos permitan generación de empleo pero no empleo donde usted va por hornal y le dan 5 o 10 dólares empleo de calidad con seguridad social con prestaciones laborales con pago de seguro social para poder sostener la institución de esta manera pero además de eso hay una serie de activos y bienes que no son comunes a todos que prefieren dárselo a sectores privados para que lo exploten a que lo explote el estado y que pueda ayudar a fortalecer la finanza de la institución fíjese la caja de seguro social ahora recientemente he escuchado que están en una forma muy solapada hablando de préstamos hipotecarios los intereses son más bajos de cualquiera de los bancos que existen en este país pero no se mete una agresiva campaña para que la gente busque su hipoteca a través de la caja de seguro social porque lo que dice inmediatamente el sector de la banca privada es que se están afectando sus intereses pero la caja puede hacer actividad económica de los fondos garantizados con seguridad para que sea rentable en un plan nacional de desarrollo la caja podía prestar para el desarrollo del sector primario y secundario de la economía ya lo dije el agro y la industria y naturalmente esto sería fuente de generación de empleo pero lo más fácil aquí es que se reúnen un grupo primero de oligarcas y tecnócratas al servicio de los oligarcas para decirle a quienes trabajan aumentarle la edad bajarle la pensión imagínense si la pensión es de miseria hoy y le bajan el 20% que se supone que la gente va a cobrar es decir aquí hay una actitud realmente miserable contra la vida de la mayoría por eso es que la mayoría están obligadas a organizarse a concientizarse y a conquistar un mejor país para todos porque en la mano de estos individuos aquí lo que hay que abrir es terrenos para cementerios yo no sé clematorios para tirar a la gente ahí parece que eso es lo que ellos aspiran y es una discusión tendrá su respuesta y es una discusión que seguro va a tomar más calor y acercándose el tiempo ni siquiera de continuar con la discusión sino el propio tiempo político va a traer muchas propuestas interesantes Saúl gracias gracias por siempre la oportunidad de sus puntos de vista y los aportes que se hacen desde el sector tanto de Suntrax como de Frenadeso a quienes pues representa agradecido a ustedes por la oportunidad bienvenido siempre se cuidan gracias bienvenido siempre seguiremos conversando como no siempre a la hora igual son las 4.38 minutos de la tarde momento que se ha inicio se ha a la hora pero no siempre no siempre así que se ha